Para el vídeo de hoy haré una videopresentación de fotografía publicitaria. Para ello he decidido escoger al fotógrafo Miles Aldrich. La presentación se divide en cuatro partes fundamentales para la explicación de su trabajo. En primer lugar, su estilo. Este está fuertemente influenciado por el surrealismo, ya que en sus obras se expresa y plasma planos relacionados con lo onírico, además de sensaciones. Otro rasgo por lo que se le reconoce es su uso de colores excéntricos, su composición cinematográfica y temas que involucran al universo femenino, unidos de lujo y exasperación. Para las influencias se ha indagado en referentes y fuentes de inspiración que el autor tomó y sigue tomando para su carrera profesional. Él mismo afirma que el cine es uno de sus mayores modelos a seguir, gracias a directores como David Lynch, Pedro Almodóvar, Alfred Hitchcock y Federico Fellini. Directores que cuentan con una larga filmografía dotada de una dirección fotográfica exquisita, además de compartir interés por el universo femenino, y los colores llamativos. Por supuesto, las mujeres como eje central para los temas de su fotografía, donde tiene especial fijación por las prostitutas, madres y esposas. Para dar a conocer su trabajo, he decidido hacer una breve selección dividida por diferentes planos. En esta diapositiva podemos ver una foto en plano general y entero, donde claramente se aprecia el surrealismo y la fijación por el lujo, la mujer y colores del que hablaba antes. Las siguientes imágenes son dos planos medios de una mujer aparentemente en la década de los años 60, por el escenario y look que lleva. Vemos que se representa de una forma casi frustrada, sin dejar atrás ese mundo tan lujoso como exagerado, con esos ojos mirando fijamente al objetivo enmarcados en una rutina constante. En la siguiente vemos cómo también trabajan los primeros planos. En estos planos podemos ver algo novedoso que en las anteriores no, y son los rostros pálidos. Para concluir, mostrar estas tres fotografías de planos detalles, donde se ve claramente esos colores saturados antinaturalmente, que revelan historias intensas de mujeres solitarias. Ahora que hemos visto todo lo anterior, vamos a analizar una de sus fotografías más famosas, la cual es I only want you to love me. Data del año 2011, por lo tanto, es de nuestro tiempo, y sigue su estilo surrealista. Es un fotorreportaje artístico y publicitario. Sabemos que es reportaje porque sigue una estética y narrativa concreta. Artística, porque se aprecia la búsqueda de elementos artísticos que ha llevado al autor para la realización de esta. Y publicitaria, porque es un fotógrafo relacionado con el mundo de la moda. Y se aprecia el nivel de los looks que llevan las modelos. El destinatario, sabemos que podría ser un público que esté interesado por la moda femenina, por el tipo de fotografía que es. La posición del fotógrafo es como espectador, ya que la postura es la común si no se trata de chape y demás. Y el papel que está llevando es la dirección y creación de una afición, porque se aprecia la composición cinematográfica que ha tomado. Además de que por la forma del posado y la colocación del atrezo, se denota una historia dramática. El objetivo de la imagen es vender ante todos, ya que se relaciona con la moda, pero también transmitir una crítica de los fenómenos sociales. El lugar donde se realiza la foto es en un plato interior. Esto lo sabemos por el decorado y la iluminación. El escenario es parecido a los diners de los años 60, por su reconocible loseta, aunque parece ser más una cocina por su interés en esposas. Entre los elementos que aparecen en la escena, vemos una vajilla rota, alimentos cocinados, donde se aprecia guisantes, vino y algún tipo de carne, además de una bandeja roja. También vemos que lleva un maquillaje característico de la época, a excepción de la exagerada palidez del rostro y labios, y un cuidadoso look formado por un peinado estilo Love 60 con flequillo amplio. Además de una vestimenta saturada en un amarillo chillón. Claramente es una modelo, puesto que la pose no es natural. Además, por la expresión de su cara también podemos intuirlo. Casualmente la modelo es famosa. Se trata de su hermana Ruby. Sabiendo este dato, es fácil identificar que está realizando un posado. En la composición podemos ver que el centro de atención se pone en la modelo, porque está justamente colocada en el centro del plano. Las diferentes líneas de fuerza del suelo dirigen la atención hacia ella, así como la línea vertical que se traza entre la división de colores de la pared. De la exposición podemos decir que el ISO es bajo, posiblemente entre 100 y 400, ya que carece de grano. La foto parece haber sido realizada con un trípode, y una velocidad de obturación media, por la luz que se percibe en el plano. La apertura del diafragma podría ser media tirando a baja, ya que hay profundidad de campo, pero ligeramente limitada. Se aprecian ciertas zonas de desenfoque. Por cómo es la F, la lente sería cerrada, y la distancia focal parece rondar los 18 milímetros por la versatilidad de la lente, además de ser un retrato de cuerpo entero que necesita focales cortas y ángulos de visión más grandes. De la iluminación podemos decir que sin duda se ha empleado luz dura y artificial, ya que se produce una transición de luces a sombras bastante pronunciada. Esto se ve bien en su rostro. Parece luz procedente de un foco, ya que es un plato interior. Entre los colores destaca la temperatura cálida por el uso de colores fuertes y saturados, creando fuertes contrastes entre uno y otro. Deja únicamente la piel y algunas baldosas en colores fríos, pero sin duda la foto destaca por el amarillo, ya que se encuentra en la vestimenta, comida, suelo y paredes. Tras el análisis podemos deducir que es un autor novedoso. Podría compartir rasgos con el fotógrafo Guy Bourdin, quien también tenía relación con la moda y la publicidad, además de contar con una serie de fotografías de mujeres en diferentes ángulos y colores similares como los del ejemplo expuesto. Y hasta aquí la presentación.